En la presentación también han participado la Teniente Alcalde Delegada de Cultura, Pilar Pintor, el escritor Juan José Tellez Ildefonso Sena, responsable de la editorial Campo Gibraltareña y Magenta, y el artista Juan Gómez Macías, autor tanto de la portada como de las ilustraciones que se recogen en esta nueva entrega. El alcalde de Algeciras ha destacado que esta publicación sirve como fuente entre orillas del estrecho en unos momentos en los que las relaciones entre gobiernos de España y Marruecos están marcadas por desencuentros y por el cierre continuado durante dos años de las fronteras marítimas y terrestres. Al mismo tiempo ha destacado el trabajo del equipo que coordina Paloma Fernández Goma, que ha dado forma a la que ha calificado como uno de los mejores números de la revista. Esperemos que al final la sensatez impere sobre otros tipos de intereses. Al final la cultura a veces está mucho más alta en su posicionamiento y consigue ser un bálsamo para unir disparidades y tapar grietas y al final conjuntar proyectos. Así que sobre esta idea que tenemos, al final se presenta una actividad artística preciosa. La revista Dos Orillas son todas magníficas, pero esta creo que puede ser tal vez la mejor de todas las que he visto. Por su parte la directora ha agradecido el apoyo municipal que se presta al proyecto, ya que el Ayuntamiento de Algeciras se hace cargo de la edición de cada número. Asimismo ha adelantado el comienzo del nuevo número de Dos Orillas. Vivimos en un espacio geográfico que debe ser considerado un elemento de comunicación con nuestros vecinos de Marruecos y entre ambos pueblos hemos de construir los cimientos de una convivencia de prosperidad. Hoy estamos aquí para dar un paso más desde el plano literario-cultural, contando con la colaboración de destacados profesores, investigadores y escritores de las dos orillas del Estrecho de Gibraltar. También cuenta este monográfico con las palabras a favor de la cultura de representantes de instituciones como el señor alcalde de Algeciras, don Ignacio Landaluz de Calleja, quien siempre ha estado apoyando esta y otras iniciativas culturales entre España y Marruecos. Llevamos dos años con las fronteras marítimas cerradas con Tanger, con la frontera de Ceuta y Merida cerrada. Esta revista demuestra que hay una frontera inexpugnable, que es la de la magia, la del corazón y la de la literatura. Y que los pueblos y quienes escriban o pinten o creen desde un mundo y de otro mundo, saben que solo un mundo es posible, aquel en el que tendríamos que estar fraternamente ligados para vencer no solo esa terrible pandemia del coronavirus, sino esa otra pandemia aún más terrible, porque no hay vacunas conocidas, que es la del odio, el recelo, el rencor y el dogmatismo. Esta nueva entrega es un monográfico que se titula Hispanismo marroquí, una mirada asertiva.